Hola, soy Álvaro García Capello, me voy a encargar hoy de este seminario de criptodivisas, las criptomonedas. Por favor, confirmadme que escucháis todos el audio correctamente y que veis la pantalla. Actualmente tengo la X-Extension, nuestra plataforma. Vale, perfecto, me vais comentando todos que se... ¿No se oye? ¿Me comentáis? Sí, vale. Perfecto, estupendo. Vale, genial, vamos a esperar un minuto, porque se está conectando bastante gente y comenzamos. Lo que voy a hacer un poco va a ser comentar sobre todo las principales, que son Bitcoin y el Ethereum, que son las más negociadas, las más conocidas a nivel global. Y luego un poquito mencionar las otras que también tenemos, a ver si podemos encontrar alguna operativa. Sobre todo más, no tanto intradía, porque los movimientos fuertes estamos viéndolo de manera sostenida. Es cierto que de un día para otro también tenemos movimientos muy bruscos, pero son complicados, por no decir imposibles, de descubrir. Y a ver qué es lo que podemos hacer. También alguna peculiaridad de lo que es la operativa de criptodivisas con nosotros, con XTB, con respecto a lo que puede ser otro tipo de operativa, que ya sabéis que hay muchos modos de operar. Vale, perdonad que había quitado la pantalla. Imagino que ya la estéis viendo correctamente. Vale, lo dicho, está la plataforma de KeyStation. Vale, perfecto, me había equivocado de botón. Vale, pues un segundito que está conectando gente. Vale. Vale. Bueno, perfecto. Ya la gente, bueno, que se vaya conectando a medida que venga. Vale. Nada, pues un poquito las criptodivisas. Para los que no lo sepáis, las criptodivisas, me comentáis, no están disponibles en la plataforma MetaTrader 4. Vale, la tenemos disponibles en esta, en KeyStation. KeyStation, podéis descargar una demo de KeyStation simplemente aquí. Esto es nuestra página web. Podéis poner directamente XTB.es y os va a redirigir. Vale. Vale. Entonces, aquí, si le dais demo, abrir cuenta demo, podéis descargar una cuenta en XStation. Vale. Poned vuestro email simplemente. El siguiente paso, os pide una contraseña y ya estaría. Vale. Os lo envían un email a vuestro correo electrónico. Para acceder, es muy sencillo. Aquí arriba tenéis el botón acceder y XStation 5 real demo. Vale. Pues que utilicéis MetaTrader, algo que yo también, bueno, yo estoy acostumbrado a MetaTrader, pero desde hace muchísimo tiempo. Entonces, normalmente gráfico con ella. Vale. Porque ya estoy acostumbrado, vale, lo que comento. Pero es cierto que hay otras plataformas mejores en cuanto a ejecución, variedad de activos, etc. Vale. Entonces, puedo hacer mis análisis con ella y luego lanzar posiciones con otro. Al fin y al cabo es lo mismo. Vale. Los precios van a ser los mismos. Voy a apretar un poquito esto. Apple fuera. Nasdaq. Vale. Voy a abrir primero Bitcoin. Ethereum. Vale. Bueno, para los que estéis siguiendo el Bitcoin. Bueno, antes de nada, lo que comentaba, las criptodivisas. Como veis, las criptodivisas están teniendo una popularidad muy, muy, muy alta en el último año, sobre todo. Esto es lo que está haciendo, en principio, que, sobre todo el Bitcoin, esté subiendo tanto de precio. Los Bitcoin están limitados. Es decir, hay una cantidad concreta a nivel mundial. Lo que hace es que, al haber más demanda, más interés por parte de la gente, pues aumenta el precio. ¿Vale? ¿Qué es lo más interesante? Esto ya es de mi opinión y desde un punto de vista técnico. Lo interesante de las criptodivisas. ¿Vale? Comentaros que ya hay más de 800 criptodivisas en el mundo. Conocidas va a haber 3, 4, 5, ¿no? Las más negociadas. Lo más interesante es la tecnología que hay detrás. ¿Vale? Lo que es la tecnología blockchain. ¿Vale? Que es una tecnología en cadena que no está centralizada y que todos los usuarios de la red de la que forman parte, pues, participan en lo que es la autenticación de los datos, de la información. Si habéis investido un poquito, cantidad de bancos y de empresas están trabajando sobre ella. Más que en las divisas en sí, sobre ella para poder aplicarlo a, pues, infinidad de cosas. Lo que supondría más rapidez, reducción de costes, de transacción, etc. ¿Vale? Víctor, sí, el sonido está funcionando ya. Ya hemos comenzado. Espero que el resto, por lo que ninguno me comentéis nada más, entiendo que el sonido va correctamente. Nada, bueno, dicho esto, ¿cuáles son las más comunes? Pues tenéis Bitcoin, Ethereum, Ripple, etc. ¿Vale? Como os he dicho, hay más de 800 criptodivisas. La mayoría se va a quedar en nada. Lógicamente esto es como todo, ¿no? Cuando un negocio va muy bien, empiezan a salir nuevos productos, por así decirlo. Y al final se quedarán unos cuantos. Es cierto que está, prácticamente cualquier divisa, está revalorizándose muchísimo, ¿no? En términos porcentuales, aunque muchas de ellas no valen nada, inferiores a un céntimo, sí que se incrementan bastante. El problema es cómo obtenerlas, etc. Luego la seguridad que te puedan dar, independientemente de que su estructura interna sea segura, tenéis que ir a diferentes casas, por así decirlo, para adquirir estos Bitcoins, donde se quedan guardados. También ha habido ciertos fracasos en cuanto a seguridad, ¿no? Pues robos de bolsas, ¿no? Que ha habido a nivel mundial sobre bolsas. Lo digo así porque es complicado darle un nombre. Sí, serían exchange, son bolsas donde se ha ido negociando Bitcoin y otro tipo de criptodivisas. Ha habido ciertos robos. Hace tiempo, ¿vale? Hace quizás más de un año que no conozco ningún caso nuevo. Pero, bueno, lógicamente se le dará más seguridad. O sea, el blockchain significa cadena de bloques. ¿Cómo decirlo? Yo técnicamente no soy un experto en este sentido. Pero lo que te hace el blockchain es que todos los miembros, más o menos, ¿no? Según te han entendido. Todos los miembros de la comunidad, por así decirlo, pueden verificar las transacciones sin que haya ningún intermediario central, ningún regulador, etc. Con lo cual, cualquier tipo de modificación o hackeo, por así decirlo, en un Bitcoin, es decir, modificarlo, ¿no? Pues el valor o lo que sea, va a ser prácticamente imposible porque tendrías que modificar toda la red, ¿vale? Por eso es una cadena de bloques, ¿vale? Lo cual da una seguridad muchísimo mayor. Y, insisto, blockchain, que es la tecnología detrás de todo esto, es, en mi opinión, lo que va a acabar triunfando. Que, bueno, no lo veremos nosotros, sino que el día de mañana habrá cantidad de servicios, de tecnologías nuevas que vienen de esto, ¿vale? Ya os digo, probablemente no lo conozcáis, no os enteréis, pero blockchain, bloque en inglés, B-L-O-C-K y chain, que es cadena, C-H-A-I-N. Si os interesa, lo ponéis en Google y tendréis mucha información. Para mí me parece muy interesante, pero también muy, muy complicado. El sistema de programación, ingenieros, etc. Bueno, dicho esto, ¿qué es lo que podemos hacer con un Bitcoin? Podemos comprar el Bitcoin, lo que es la moneda, como si compramos dólares porque vamos a gastar a los Unidos, los vamos a gastar, ¿vale? Para tenerlo, para gastarlo en tiendas, etc. Cada vez hay más tiendas que se van sumando a esta moda, por así decirlo, no sé en qué quedará, ¿vale? No sé si el día de mañana, sobre todo por las fluctuaciones del precio, será un método aceptado, pero, bueno, ya es cierto que hay cajeros, hay tiendas que aceptan Bitcoins para pagar, ¿vale? La otra opción es, bueno, invertir en ello o especular en ello. Se puede hacer a largo plazo, a corto plazo, a medio plazo. Eso va a depender de vosotros. Un Bitcoin, como lo veis aquí, ahora voy a comentar esta subida tan fuerte que ha tenido, está en 3.430 aproximadamente, 3.429 dólares, ¿vale? Son dólares, ¿vale? Ahora os explico. La plataforma, perdonad, que tengo esto aquí. La plataforma lo denomina en dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú compras un Bitcoin, necesitas tener, ¿no? Si lo quieres para uso físico, por así decirlo, poner de tu bolsillo 3.430 dólares, en este caso. El equivalente en euros serán unos 3.000 euros, ¿vale? Es bastante. ¿Qué permite lo que es la operativa, al menos en nuestro caso, en Bitcoin? Lo que es más la especulación, la inversión en Bitcoin para obtener una rentabilidad derivada de la diferencia de precios. Es decir, comprar en A, vender en B y que esa revalorización, pues me suponga una ganancia, que es lo que nos interesa en este caso, al fin y al cabo, ¿vale? Lo que nos permite, os lo voy a enseñar ahora, es comprar a nuestro gusto un Bitcoin más o menos de un Bitcoin. ¿Por qué? Voy a abrir, para los que no sabéis, bueno, para poder ver las criptodivisas, tenemos que pinchar en cotidaciones, FX, que es Forex, divisas. Y lo primero que nos va a salir es cripto. Emergentes, major, aquí es donde estará el euro dólar, libra dólar, etc. ¿Vale? Cripto. Y en cripto tenemos las 5 criptodivisas más populares, que son las que tenemos, como os he dicho, hay unas 800, pero ni hay liquidez suficiente, todavía hay muchas dudas en torno a muchas, con lo cual las más estables, bueno, estables, las más reconocidas son las que ofrecemos, ¿vale? Si damos doble clic o clic derecho y abrir ticket, ¿vale? Este es el Bitcoin, BTC, USD, nos sale esta ventana, ¿vale? Os lo voy a explicar. O sea, efectivamente, se pueden utilizar fracciones de Bitcoin, ¿vale? Entonces, perdona un segundo, quiero comprobar hasta qué punto, vale, sí. El mínimo que nos va a permitir es una décima parte de un Bitcoin, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que estaríamos moviendo, en vez de 3.430, pues 343, una décima parte, ¿vale? Es el mínimo, aquí si ponemos volumen 1, estaremos moviendo un Bitcoin. ¿Cuál es la ventaja de operar o de invertir, especular en criptodivisas frente a la compra física, neta, de lo que es el Bitcoin? El capital requerido, ¿vale? Incluso si quisiéramos comprar un Bitcoin, valorado en 3.430, ahora mismo, lo veis aquí, no necesitaríamos 3.430 euros. ¿Cuánto necesitaríamos para lanzar una posición? Esto, esta cantidad, dólares, ¿vale? Me refería en dólares, 3.430 dólares, ¿vale? Necesitaríamos 130 euros. Es la cantidad que te ponen márgenes, ¿vale? Los que hayáis operado, pues, futuros, CFDs, divisas, ¿no? Euro, dólar, etcétera, es lo mismo, es el margen. Se necesita solo una pequeña parte, una garantía. ¿Cuánto es en este caso? Es aproximadamente un 5%, ¿vale? Un 5% del valor del Bitcoin. Si haces el 5% de 3.430 dólares, unos 3.000 euros, ¿vale? Te va a dar 130 euros aproximadamente, ¿vale? Por eso no necesitamos tanto capital, no necesitamos desembolsar 3.400 dólares o 3.000 euros para poder mover, para poder tener en cartera un Bitcoin, ¿vale? Con 130 euros podríamos hacerlo. Desde 130 euros, ¿vale? Lógicamente, a más capital tengamos, independientemente de que compremos más o menos Bitcoin, mejor. Porque nos va a permitir, pues, aguantar vaivenes del mercado. Que como veis aquí en la gráfica, el Bitcoin los tiene. Prácticamente todas las criptodivisas, ¿vale? Lo que he comentado. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos comprar incluso menos. Lo mínimo que podemos comprar es una décima parte de un Bitcoin. Es decir, 0,1 Bitcoin. Si aquí en volumen ponemos 0,1, estaremos moviendo una décima parte de un Bitcoin, que sería unos 300 euros, y nos va a pedir, solo, nos va a requerir que tengamos, al menos en nuestra cuenta de valores, unos 14, 15 euros. Para poder tomar esta posición, ¿vale? Voy a hacer ahora una prueba. Voy a lanzar una orden, ¿vale? Y vais a ver cómo la orden va a entrar aquí. Y voy a poder tomar esta posición únicamente con 15 euros. Aunque, como veis en la cuenta, aquí salen 20.000. En margen va a salir 15, 14, 56. Que es lo que se requiere, insisto, para poder tomar esta posición. Si en vez de 0,1 pusiéramos 0,2, ¿vale? Margen que habrá exactamente el doble. En vez de 24, 56, perdón, 14, 56, tendríamos 29, 12, ¿no? ¿Cuánto sale? 21,16, ¿vale? Simplemente es el doble. Si tuviéramos 0,40, pues el doble de 29. Serían 58,32, ¿vale? Perdón, 0,2. 0,1, 0,2. 0,3 y 0,4. Vale. Aquí está, 43,78. No sé cómo he hecho yo los cálculos, pero no pasa nada. La idea es que esto lo recalcula solo. Todo va a depender un poco de vuestro capital. Oye, Álvaro, yo es que tengo 10.000 euros. Vale, pues con 10.000 euros, aunque, por ejemplo, puedes llegar a comprar 3 contratos de Bitcoin. 3 no podrías, pero sí que podrías. 2,5. 3 no podrías, porque 3 por 3.400 y pico son 11.000 y algo, ¿vale? Dólares. Entonces, en euros y en euros. Pero bueno, supongamos que estos son euros, ¿vale? Tampoco quiero agobiaros mucho. Supongamos que estos son euros en vez de dólares. Recuerda que son dólares, ¿vale? Y tenéis que tener en cuenta el tipo de cambio. Pero, para ahora entendernos, vamos a suponer que son euros. Entonces, 3 no podrías con 10.000 euros en cuenta. ¿Por qué? Porque 3 por 3.400 son 10.200 euros. Sin embargo, 2,5 sí. Porque 2,5 serían 6.800 más la mitad de uno, que son unos 1.700, por lo que corresponda, 9.000 y pico euros. ¿Vale? Sí que podríamos tomar esa posición. De margen, solo nos va a requerir 349, 350. Es decir, que a pesar de tener 10.000 euros en cuenta, solo nos va a requerir 350 en la cuenta. ¿Vale? ¿Cuánto estamos moviendo? Pues lo que he dicho, unos 9. Multiplicar 3.400 por 2,5. ¿Vale? Lo que corresponda. Estamos moviéndose en nominal. Es decir, nuestra ganancia va a verse reflejada en torno a la variación de esos 9.000 y pico. ¿Vale? Con lo cual, si subo un 10%, ganaremos 900 y pico euros. Si baja un 10%, perderemos 900 y pico euros. Cuidado, ¿vale? Porque es un arma de doble filo. ¿Vale? Se puede utilizar muy bien si sabemos lo que hacemos. ¿Qué es lo que nos permite la plataforma? Utilizar stop loss. ¿Vale? Voy a hacer una prueba. Voy a lanzar 2 bitcoins. Voy a hacer una compra. ¿Vale? Le voy a dar a buy, buy, el botón verde, que es comprar. Podemos marcarle stop loss, que es indicar a la plataforma. Por ejemplo, voy a cerrar esto. ¿Vale? Yo quiero que el precio, yo quiero comprar en el precio actual, porque creo que va a romper, pero ponerme un stop de pérdidas en este nivel. Porque creo que si pierde esta zona, el bitcoin va a caer de nuevo a los 2.000 a este nivel. Por ejemplo. Esto se puede dejar de manera automática. ¿Vale? Muchos de vosotros ya lo sabéis, porque eso es clientes habituales. Gente que es nueva. El funcionamiento es lo mismo que si compras una acción, en este sentido, ¿vale? De los stop loss, si compras una acción, una divisa, un ETF, una materia prima, un índice, exactamente lo mismo. ¿Vale? Ventaja también en el bitcoin. Podemos posicionarnos tanto a la alza como a la baja. Muy importante. El bitcoin está en tendencia alcista desde su salida. Pero estoy seguro que llegará a un punto en el que retroceda. En esos retrocesos podemos hacer dos cosas. Quedarnos fuera o aprovecharlos. ¿Aprovecharlos cómo? Posicionándonos a la baja. ¿Vale? Acabo de hacer una venta. Voy a ponerlo aquí en 15 minutos para que lo veáis. Acabo de vender en este nivel. Estoy vendido. ¿Vale? Puedo marcar una toma de beneficios. Por ejemplo, no sé, en este nivel. Creo que el activo va a caer hasta aquí. ¿Vale? He movido esta barra, que es automática, sale. ¿Vale? Para los que no lo sepáis, es una manera nueva de poner un take profit, una toma de beneficio. La voy a colocar en este nivel. Como veis aquí, donde tengo el ratón, según lo muevo, me va marcando el equivalente. En euros y en pips. Estos son dólares. ¿Vale? Serían 8.900 y pico pips. Esto, por ejemplo, son 90 dólares. 90,46. Fijaros en la diferencia de precios. Y veréis que son 90 dólares. ¿Cuánto valdría? Si suelto aquí, ganaría si el precio cae a este nivel, 153 euros. ¿Vale? El stop loss lo voy a poner. El stop loss está aquí arriba. SLTP. ¿Vale? Lo voy a poner aquí, en el máximo. En esta zona. Que está a unos 40, lo voy a poner a unos 50 dólares. 49, bueno, ahí. 49 dólares de stop. Serían 83 euros de pérdida en caso de que me llegue a este nivel. ¿Vale? Ok, entiendo. Esto está automatizado. Es decir, cuando llegue a esos niveles, me saltaría la posición. O bien en pérdida o bien en ganancia. La que sea. Si el precio cae y toca, ya está. Esta orden se ha cerrado con 160 y pico euros, que era de ganancia. Y el resto ha desaparecido. Esta orden desaparece. ¿Vale? Se borra. Lógicamente. Está asociada. Es una orden condicionada. Esto es un poquito el funcionamiento. Esto es una posición a la baja. Aquí lo que me interesa es que el precio del Bitcoin caiga. Pero puede ser que me interese que el precio suba. ¿No? Que comprar. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues en vez de darle a vender, que es lo que he hecho antes, simplemente darle a comprar. ¿Vale? Voy a cerrar esta posición. Luego voy a hacer el ejemplo. Y ahora voy a entrar un poco en materia. ¿Vale? Donde ver qué posibles oportunidades tenemos. ¿Vale? Les explico un poco lo básico. Bueno, lo dicho. Bitcoin sería darle a comprar. ¿Vale? ¿Vale? Estaremos dándole a comprar. Y ahí tenemos la posición. Estaría colocando el Stop Loss donde quisiera. Aquí. Y el Take Profit donde quisiera. Exactamente igual. ¿Vale? Funcionalmente lo mismo. Aquí lo que me interesa es que el precio suba. Un segundo. Que tengo alguna pregunta aquí. A ver si. Porque lo voy a ir mencionando. ¿Vale? Lo que me preguntéis. Pero a ver si tengo. Vale. Pregunta que me ha dejado atrás. Me preguntan sobre esta subida. Lo voy a poner. ¿Vale? Vamos a analizar un poquito el Bitcoin. Primero vamos a ver una foto amplia. ¿Vale? Aquí tenéis el Bitcoin. Es un gráfico feo de maíces. Pero bueno. El Bitcoin desde 2015. Desde comienzos de 2015. Como veis la subida que ha tenido es brutal. Desde prácticamente. Ciento y pico. Desde. Muy poquito. Hasta 3400. ¿Vale? Que está ahora. 3430. ¿Qué ha pasado este fin de semana? Que es lo que me consultan. Mirad. Vamos a poner un gráfico de una hora. ¿Veis este hueco? Esto se ha producido. Se produjo del 4 al 6. ¿Vale? Entonces. 4 al 6. Del viernes 4. A domingo. Que es cuando abre el Bitcoin. A las. 11 de la noche. Aproximadamente. 11, 12 de la noche. ¿Vale? ¿Qué ha corrido un hueco de mercado? ¿Por qué? Pueden ser infinidad de cosas. Generalmente es lo que he comentado al principio. El Bitcoin está teniendo una propiedad. Muchísimo mayor aún. Como sabéis. Los Bitcoin están limitados. ¿Vale? Es decir. Hay una cantidad concreta. Van pasando de mano en mano. Pero hay una cantidad concreta. No se van. No es como los bancos centrales actualmente. Que. ¿Qué hace falta dinero? Imprimimos más. ¿No? Más billetes. Más billetes. No. Están limitados. Entonces. Este es uno de los factores principales. La propiedad. El uso que se está haciendo de ellos. Que el Bitcoin. Se aprecia de valor. El Bitcoin y el resto en general. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Pues bueno. Que el precio de negociación del domingo. Era muy superior. A que ha habido. Una diferencia. Este hueco. De unos cuatrocientos dólares. Cuatrocientos dólares. ¿Vale? Quien estuviera la semana pasada. Oye. Perfecto. Porque este dinero. Se está llevando. Simplemente. Por haber entrado. Por ejemplo. La semana pasada. Pues unos quinientos dólares. Por Bitcoin. ¿Vale? Insisto. Hay que desembolsar. X cantidad. Para tener un Bitcoin. Pero. Habría tenido una ganancia. Muy interesante. Pues quinientos dólares. Sobre tres mil y pico. Es un. Siete por las seis. Es un siete por. Un quince por ciento. ¿Vale? Siete por las siete. Siete por cinco. Sí. Sobre un quince por ciento de rentabilidad. Únicamente. Este fin de semana. No es lo habitual. ¿Vale? Quiero deciros. Es muy complicado. Saber que esto va a ocurrir. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es. Estar en mercado. Por si esto ocurre. Ahora voy a explicar diferentes formas. ¿Vale? Pero insisto. Nadie sabe. Que esto iba a ocurrir. Nadie sabe. Que iba a subir cuatrocientos dólares. Nadie lo sabe. No. Leáis lo que leáis. No hagáis caso. Porque es mentira. Entonces. La cuestión. La pregunta es. Que en la X Station. No se podía operar. El fin de semana. Ni con nuestra plataforma. Ni con ninguna. ¿Vale? El fin de semana. Ningún activo. Que cotice. Es negociable. Ninguno. Intentad operar Santander el fin de semana. No se puede. Intentar operar el índice alemán o el español el fin de semana. No se puede. El euro dólar. El fin de semana. No se puede. El petróleo el fin de semana. No se puede. El bitcoin. Tampoco. Es así. El fin de semana. Se descansa. Por así decirlo. ¿Vale? Entonces. ¿Cuándo se puede operar? A partir del domingo a la noche. A partir de las 11. 12 de la noche. Ya se puede negociar. Ya comienza de nuevo la cotización. Con lo cual. Es lo que comento. El fin de semana. Era imposible que hicierais nada. Porque está cerrado el mercado. ¿Vale? Pero ni vosotros ni nadie. ¿Vale? Con lo cual. No os preocupéis. Porque. Este juego que ha habido. Nadie lo ha cogido el sábado. Porque es imposible. Nadie puede entrar el sábado aquí. Nada. No se puede. Simplemente. Lo único que podemos hacer es. Mirar. En ese caso. ¿Qué es lo que. Podemos hacer. Un poco tal y como yo lo veo. ¿Vale? El bitcoin. Más que intradía. Que no digo que no haya oportunidades. Las hay. ¿Vale? Pero creo que tiene mucha volatilidad. Y es complicado. ¿Vale? Seguir siempre mi consejo. A favor de tendencia. Esto es gráfico. De un minuto. ¿Vale? Aquí tenemos la tendencia muy clara. ¿Qué es lo que haría? Yo esperaría a estas zonas. ¿Vale? Bueno. Más adelante. ¿Vale? Cuando el precio toque estos niveles. ¿De acuerdo? Entonces. De hecho esto. Buscaría compras. Próximamente. No buscaría ninguna venta. A menos que el precio rompiera esta tendencia a la baja. Supongamos que ocurre esto. De nuevo. Intenta atacar. Y en estas zonas. Más o menos. No lo recupere. Es decir. No consigue superar este nivel. No consigue superar esto. Ahí ya sí que igual. Me posicionaría a la baja. Pero con cuidado. ¿Vale? Un stop. Por encima de estos niveles. Porque el Bitcoin es alcista. Lo estamos viendo todos. Y espero que no tengáis ninguna duda. Me pregunta. Si te fijas en Investing no hay hueco. Perdonad por mi expresión. Pero a mí me da igual lo que diga Investing. Investing es una página web. Que da información gratuita. Y como información gratuita que da. Primero. No es tiempo real. Segundo. De dónde obtiene Investing los datos. Es lo que tendréis que ver. ¿Vale? Ya no solo Investing. Cualquiera. Expansión. El economista. No son proveedores de datos. Más que nada porque no cobran por ello. Investing te puede estar dando un Bitcoin de... No lo sé. ¿Vale? No me importa. Esto ha ocurrido. El hueco ha ocurrido. Lo vas a ver. Porque el precio te tiene que dar que es. Si no. Es que te están dando algo extraño. ¿Vale? Ya no solo con Bitcoin. Os lo digo esto porque es muy habitual que nos preguntéis. Que en Investing no coincide el precio. Etcétera. Lo más normal es que no coincida ninguna página con ninguna otra. Incluso varios brokers con otros. ¿Por qué? Porque unos te pueden dar el contado. Otros te pueden dar... Por ejemplo. Índices. Muchas veces nos dicen. No, no coincide el índice. Porque normalmente estás viendo el contado. El contado no se negocia. No existe. Es solo una fórmula. El IBEX 35 lo que vemos en Antena 3. El IBEX 35 está en 10.400 puntos. Eso no lo vais a encontrar en un broker. ¿Por qué? Porque es el contado. Es la fórmula del IBEX 35. Es una fórmula de 35 valores. 35 acciones. Cada una con una ponderación concreta. Se puede calcular. Esto lo buscáis en Google. Tenéis la fórmula. Calcularla para un momento. Está variando constantemente. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que se puede negociar? La cotización de futuro. Pues ser parecida, igual, sobre todo al final de todo. ¿Vale? Sobre todo al final me refiero de cuando, bueno, es que igual aquí me salgo un poco yo, ¿no? Cuando vende el futuro, el contado y el futuro tienen la misma cotización. Pero el resto del tiempo probablemente sea diferente. Por eso, muchas veces, veis cotizaciones diferentes en unos lugares y otros. Generalmente es por esto. ¿Vale? Hay veces que igual veis algún punto de diferencia. Pues ahí ya podéis ver del proveedor, etc. Pero generalmente suele ser esto. ¿Vale? De hecho esto, ¿qué es lo que yo haría para una operativa de medio plazo? Yo no digo intradía porque, como digo, más complicado, los movimientos son muy bruscos. Sobre todo buscaría rupturas. ¿Vale? En intradía. Yo hago los seminarios los miércoles de acción del precio y buscaría rupturas. ¿Vale? Si aquí podríamos marcar un soporte, lo que yo buscaría lógicamente es una ruptura del máximo. O de este soporte. ¿Vale? En caso de que ocurra. ¿Cómo opero yo las rupturas? Voy a poner aquí. Yo lo que hago es, si creo que el precio puede seguir subiendo, me pongo una orden pendiente. En este caso sería una buy stop. Aquí lo hago. Estoy haciendo clic derecho al ratón. Justo encima de este nivel, ¿vale? El ratón me entiende el precio donde toco, ¿eh? Entonces, hago una buy stop, que es una compra. El limit sería una orden de venta limitada. Una orden que cuando llegue aquí, venda. Eso no lo quiero. Una orden limitada de compra. Con el volumen que sea. El precio al que le marque, que es el que le... Donde le he dado yo con el ratón. Y puedo ponerle un stop loss o un take profit. Depende de vosotros. ¿Qué es lo que me va a hacer? Que si el precio sube muy bruscamente y aquí rompe, a mí me va a entrar automáticamente en este precio, ¿vale? Entonces, las rupturas que suelen ser muy fuertes, como veis, estas caídas, esta ruptura aquí, muy fuerte. ¿Dónde más? Esta de aquí, aunque es pequeñita. Esta ruptura aquí, al alza, ¿vale? También es más lenta, pero es interesante. Aquí esta también, ¿vale? Suelen ser rápidas. Y para los que hagáis rupturas, yo intentaría coger algo rápido. Lo que me dé el mercado. Que me ha dado, pues yo qué sé, de 20 dólares, 30 dólares de Bitcoin al bolsillo. ¿Por qué? Porque nuestra operativa es rápida. Como veis, hay muchas rupturas constantemente. Muchas son en falso. También os lo comento. No es fácil. Hay que tener ciertas experiencias, ¿vale? Lo único que necesitáis es tiempo. Dedicarle tiempo. Me iba a que lo hagáis en real o en demo, ¿eh? Pero necesitáis un poquito de tiempo para que el mercado no os deje atrapados. Hay muchas trampas. Entonces eso, poco a poco, se puede ir viendo. Muchas veces fallaréis. Insisto, muchísimas. Pero otras muchas ganaréis. Y cuando ganéis, vais a estar con muy poca exposición al mercado. Muy poco tiempo. Y van a ser ganancias rápidas. Esto lo digo para que haga corto plazo. ¿Vale? El gráfico es un minuto, cinco minutos, etcétera. ¿Vale? Para ganar los movimientos fuertes. Es decir, para intentar pillar este movimiento que ha habido el fin de semana. Todo este hueco que es que ya ni se ve dónde está el suelo. ¿Vale? ¿Cómo podemos conseguir eso? No nos queda otra que estar posicionados en el mercado. ¿Cómo? Aquí se llamaría gráficos de cuatro horas. Cuatro horas, una hora, treinta minutos. Para coger una visión más general. A partir de ahí, pues lo mismo. Hacemos nuestro análisis técnico sencillo. Los que no tengáis mucho conocimiento de análisis técnico, nosotros tenemos diferentes cursos. Ya están grabados todos. Podéis solicitarlos y aprender de ellos. Los que seáis clientes, lo tenéis, lógicamente, todo a vuestra disposición. Gratuito, como ya sabéis. Y nada. ¿Qué es lo que haría yo? ¿Vale? No recuerdo quién me lo comentaba. Es cierto que este hueco de fin de semana no lo hemos perdido, lógicamente. Ya no se puede hacer nada. Muchos movimientos te los vas a perder, pero ¿por qué es imposible cogerlo? ¿Qué tenemos aquí? Esta resistencia se rompió con este hueco. Con este hueco al alza. Yo, no sé si va a ocurrir, pero mi escenario ideal sería que el precio retesteara esta zona. No sé si lo hará muy ajustadamente o se quedará en este nivel, por ejemplo, y va a subir. Es decir, yo para hacer una compra, esperaría una compra y mantener posición un tiempo. Que, ojo, un tiempo puede ser, si hubiéramos entrado aquí, el otro día, dos días, como veis, ¿no? Porque en dos días hemos tenido una subida de un 20%. Si tenéis un 20% y no mantenéis posiciones a largo o largo plazo, es más que suficiente. Casi nadie, ¿vale? Para los que hagáis medio y largo plazo, casi nadie os va a obtener un 20% de rentabilidad. Ni Warren Buffett, ni Paramés, ni los mejores gestores del mundo. Se van a quedar por ahí, entre un 15% y un 20% de media en subida. Esto es lo que tiene Warren Buffett, ¿vale? Lo podéis ver, investigar en Google. Es lo que obtiene. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo un 20% de 200.000 millones que de 100 euros o de 20.000, ¿vale? Prógicamente. Entonces, quiero decir, ¿qué quiero decir con esto? Las rentabilidades, vamos a ser lógicos, vamos a ser sensatos, no seamos ambiciosos. Yo sé que el Bitcoin ha subido un 10.000%, un 100.000%, sí. ¿Puede volver a hacerlo? Sí. ¿Por qué no? Puede valer el día de mañana 50.000 dólares por Bitcoin, no lo sé. Pero vamos a ser sensatos. No vamos a aguantar posiciones en ganancias de un 20, un 30, un 50% sin cerrar o sin hacer algún cierre parcial. ¿Por qué? Porque todo lo que sube tiende a bajar. En bolsa no es así del todo, ¿no? Porque detrás hay algo. Por ejemplo, las compañías. Apple. Apple ha subido una barbaridad. O Amazon. ¿Va a caer? Depende de ellos. Depende de cómo genere el negocio, de la estabilidad de su crecimiento, de la estabilidad de sus ingresos, etc. ¿Vale? Pero alguna corrección siempre va a haber. Porque las expectativas siempre están ahí. En cuanto tengan algún mal dato, probablemente haya alguna caída fuerte. Aunque luego la recupere. Entonces, para que esta caída no nos pille y dejemos en la mesa muchísimo dinero, vamos a poner unos objetivos sensatos. ¿Vale? Podemos ser algo ambiciosos, ya que tiene cierta volatilidad este tipo de activos, pero por favor, no vamos a recoger beneficios. Os lo digo porque me encuentro muchísimos clientes que han dejado la mesa ganancias muy, muy, muy buenas, sin subir stop loss, sin marcar take profits, pensando que esto iba a subir muchísimo más. Es un poco la idea que tenemos. En España somos mucho de acciones, de esto va a subir y va a subir. Eso es mentira. ¿Vale? Las acciones no suben hasta el infinito. Ninguna, ninguna. De hecho, pocas empresas sobreviven en el largo plazo. Esto es un hecho popular, una desgracia. Pero esto va a ocurrir con casi todas las compañías. Van a ir desapareciendo, van a ir fusionándose, van a ir adquiriendo otras nuevas. Con lo cual, el día de mañana, saber si el Santander va a estar ahí o no va a estar ahí, o va a adquirir otra o le van a adquirir. No digo que pierda valor. Podéis seguir ganando toda la vida a través de dividiendose, etc. Pero no va a subir. Si tenéis mil euros e invertís en una acción o en el Bitcoin, dudo mucho que el día de mañana tengáis un millón de euros. Con esos mil euros de inversión. ¿Es posible? Sí. Si invertís en WhatsApp, cuando los dos fundadores lo hacen en su garaje o en Apple, ahí sí, no os digo que no. Pero en el resto de casos, cuando una empresa ya está cotizada, menos probable. Y lo mismo con el Bitcoin. Como digo, es diferente, está teniendo una propiedad brutal, le queda probablemente muchísimo. Pero marcaros unos objetivos lógicos. Ambiciosos un poco, sí, pero lógicos. ¿Vale? Dicho esto, mi escenario ideal para Bitcoin sería una compra, esperar que retrocedan estos niveles y aquí ya posicionarlos a lanza. Cuidado porque, como digo, los retrocesos no suelen ser al dedillo, no creo que toque aquí justo, aunque muchas veces lo hace. No sé si será aquí, aquí o donde sea. Ahí tenéis que estar atentos y si queréis entrar, tenéis esa ansiedad por entrar antes. Mi consejo, entrar con un volumen menor porque igual vuestro stop lo pongáis para aquí abajo. Entonces, no es lo mismo entrar aquí que entrar aquí. ¿Vale? Si entramos aquí abajo, nuestro stop podemos ponerlo aquí, pero también podemos ponerlo aquí abajo, con lo cual tenemos más margen de maniobra. ¿Vale? Asumiendo el mismo riesgo, que es lo importante. Intentad siempre asumir el mismo riesgo por operación. Y si vuestro stop está muy lejos, si queréis entrar, entrad con menos volumen y dejarle mayor espacio, un stop más lejano. Otra cosa. Me gustaría que me respondierais. ¿Vale? Suponeros que... Respóndeme en el chat. Entramos en este nivel. Esto es... Mira, que entramos en 3.000. Para hacer un número redondo. En 3.000 dólares. ¿Vale? Entramos en 3.000, aquí arriba. ¿Cuál es vuestro objetivo? Por favor, respóndeme. ¿Cuál sería vuestro objetivo? ¿Hasta dónde creéis que va a llegar el Bitcoin? Desde 3.000, ¿no? Supongamos que luego sigue siendo alcista. ¿Hasta dónde sería vuestro objetivo? Lo mismo. Algo sensato, objetivo. ¿Dónde creéis que puede llegar el Bitcoin? ¿Vale? Dame una cifra. 3.200, 3.500, 4.000, 5.000, 10.000, 20.000. ¿Vale? Dame una cifra. ¿Vale? Y poniéndome por aquí. ¿Vale? Perfecto. 3.500. O sea, por encima del precio actual. 4.000, 3.800, 4.000, 4.500, ambicioso. ¿Vale? Muchos os estáis quedando en este rango. Perfecto. ¿Vale? Hasta el máximo. Estupendo. El histórico. Vale, genial. No, con esto no pretendo nada. Simplemente quería haceros ver lo del ratio riesgo-beneficio. Es decir, para mí es un poco un mito. Es decir, yo entro en 3.000. Me pongo un stop en 2.800. Por aquí. Es decir, un stop de 200 dólares. ¿Vale? Yo creo, yo quiero que si cae de 2.800, oye, yo me salgo del mercado, asumo esa pérdida, pero si esto se hunde a 2.000, a mí me da igual, porque ya estoy fuera. Perfecto. Muchos. Vamos a hacer un poco la media de los números. Vale. Casi todo me habéis dicho aquí al final, 3.400, sería 400 dólares de ganancia y 200 de stop. Es decir, 2 a 1. Ratio riesgo-beneficio 2 a 1. Aquí va bien, aquí coincide, porque es el máximo histórico. Lo que quiero decir es que muchos, también me habéis dicho, 4.000, 4.200, me parece muy bien, si puede llegar. Y me vais a decir, no, es que yo quiero un ratio de 5 a 1. Es decir, que suba 1.000 dólares, suba 4.000. 5 a 1, perfecto. La verdad, yo también lo quiero, pero para todo lo que haga en la vida, quiero que me dé 5 veces más de lo que invierto. Y si puedo pedirte, 10 veces más o 20 veces más. Pero esto no es así. Eso es lo que tú quieres. Y por desgracia, casi nunca se cumple. Meteroslo en la cabeza, os ahorrará muchos problemas. Entonces, si estamos en 3.000, algo lógico y sensato va a ser que ataque el máximo histórico, que son 3.400 y pico. Esto es lo lógico. Y lo más obvio, que luego rompe y sigue subiendo, perfecto, no tengo ni idea si va a ocurrir. Igual llega a 4.200, igual llega a 10.000 y el que pensaba que iba a subir a 5.000, ha ganado muchísimo más que nosotros. Perfecto. Pero en el largo plazo, muchas otras operaciones no le va a salir. Entonces, eso de ratio de 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1, tenedlo en cuenta, a grosso modo, pero quedaros un poco con lo que puede daros el mercado. En este caso es 2 a 1. ¿Por qué? Porque es el máximo. Si llega ahí, me estaría dando más o menos 2 a 1. Si el precio hubiera llegado hasta aquí arriba, pues sí, si yo entrara aquí, podría darme un 3 a 1, 4 a 1, en este caso, ¿vale? Pero igual entramos en este precio, aquí arriba, en 3.650. ¿Hasta dónde puede llegar? Pues igual me da un ratio de 1,5 aproximadamente, 1,51. Con esto os quiero decir que no os obsesionéis con eso de, yo entro en una posición en el precio que sea, y me pongo mi toma de beneficios 3 veces por encima o 4 veces por encima, porque muchas veces no va a ocurrir, ¿vale? Entonces, en este caso, si el precio cae a estos niveles, yo buscaría este nivel también, ¿vale? El máximo histórico no lo cerraría del todo, yo lo que haría sería un cierre parcial por estos niveles, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede ser que continúe, igual cerrarme la mitad de la posición y dejar correr el resto, ¿vale? Esto ya depende de vosotros, vuestros gustos, lo tranquilos que estéis con la posición, etc. ¿Vale? Esto es con el Bitcoin, es decir, largos, no buscaría posiciones bajistas, a menos que igual, pues oye, caiga, vea que caiga en picado y que me pierda este nivel, ¿vale? Para los que hacéis índices, muchos sabéis que los gaps, por cajera, un 80 y pico, quizás un 90% de los gaps, de los huecos, el gap es este hueco, es la ausencia de precio, ¿vale? Sobre todo de un día para otro, un fin de semana, etc. Tienden a cerrarse, a completarse, eso quiere decir que el precio puede hacer esto, toca este nivel y ya está. Se ha cerrado, es decir, el precio ha rellenado esta ausencia de cotizaciones en estos niveles, ¿vale? Entonces, si el precio llega a este nivel, igual aquí puedo buscar una posición bajista más de corto plazo para que llegue aquí, ¿vale? Voy a ver un poquito, que me ha dejado algunas preguntitas aquí arriba. Vale, a ver, lo de investing que me habéis comentado, del oro, a ver, perdona que me lo he saltado antes. Entonces, sí, efectivamente, el tema del oro, que podría llegar a 2.000 y mira, deja a todos, a todos, a todos. Vicente, no sé a qué, señor, alguna cosa. Un saldito. Vicente, se viene arriba. Vicente, si quieres pásate los miércoles, por favor, por mi seminario de acción del precio, ¿vale? Te invito a que veas la operativa que hacemos en vivo, te enseño el historial de MetaTrader y verás como una cuenta la hemos incrementado desde el 2 de febrero de este año en un 150%. A mí me da igual, tú échale un vistacito si quieres. Ahí puedes ver operativa en directo, ¿vale? Operativa en directo y sobre todo el historial. Ahí yo no pretendo... O sea, yo estoy haciendo un análisis, no estoy invirtiendo ahora en Bitcoin, como puedes ver. Y nada, oye, Vicente, perfecto. Espero que te guste el seminario, ¿vale? Por lo demás. Cualquier duda, si quieres aprender sobre Bitcoin, mi consejo antes de eso, entra en futuros, entra en opciones financieras y demás, ¿vale? Que creo que luego el Bitcoin te resultará más fácil. Yo, esto lo comento, estamos en un seminario de Bitcoin. Yo hago los seminarios de acción del precio de los miércoles. Hago sobre todo operativa en el DAX, ¿vale? No mantengo posiciones de un día para otro. No suelo hacerlo y me fijo sobre todo en rupturas. Por eso he dicho el tema de rupturas en Bitcoin. Es muy complicado en una criptodivisa sacar dinero en el corto plazo. Por eso he dicho que lo más sensato es hacer una operativa a medio plazo, ¿vale? A partir de aquí, pues solo queda que el Bitcoin siga teniendo esta propiedad y que vaya recuperando, ¿vale? Otra preguntita. Yo no me... Es cierto que es muy bueno diversificar, sobre todo si hacéis medio o largo plazo, pero sobre todo tenéis que al principio conocer el activo en el que estáis operando. Necesitáis tener esa experiencia, saber cómo se mueven, cómo se correlacionan con otros activos, si es que se correlacionan, y cómo se afectan diversos eventos, veas en noticias, etc. Yo entraría poco a poco. Es decir, no me posicionaría en 4 o 5 criptodivisas. Otra cosa es que me digas, oye, voy a poner... Como os he dicho, hay más de 800. Que me digas, voy a poner 10 euros en cada una, lo que es con la criptodivisa física, y a ver qué pasa dentro de un año o dos años, ¿no? Seguramente ahí le saques algo. No sé si muchísimo o poco, pero eso ya es otra historia. Quiero decir, si tú estás invirtiendo... Si tú estás invirtiendo en algo que es nuevo para ti, no te... Diversifícate. Si es volumen pequeñito, perfecto. Pero no pongas mucho volumen en cada una de ellas, porque tal y como están las criptodivisas, no lo sabemos. Igual dentro de un año las tenemos, por ejemplo, en Bitcoin, en 2000. Con lo cual, a partir de ahí, lo que quieras. Un segundito. Voy a intentar hacer una cosa. Un segundito, ¿vale? Vale, perfecto. Estaba haciendo una cosa de una persona que estaba molestando en la sala. Vale, estupendo. Lo que comento, yo diversificaría. Eso es bueno. Sobre todo, para los que hay acciones, etcétera, es lógico. Hay que hacerlo. En Bitcoin yo iría poco a poco, paso a paso, porque es muy complicado. Saber es algo nuevo, muy reciente. La mayor parte de las personas no tiene mucha experiencia. Y creo que sería, pues, abarcar demasiado, ¿vale? Insisto, otra cosa es que me digáis que vais a poner muy poquito en cada una de ellas. A mí me parece perfecto, porque apenas no ganaréis mucho, a menos que esto suba una barbaridad, pero tampoco perderéis mucho. Con lo cual, pues, tendría más sentido, ¿vale? Depende del capital que queráis utilizar. ¿El Bitcoin tiene correlación con el oro, por ejemplo, u otro activo? Es complicado. Saber si tiene correlación o no es simplemente hacer una comparativa de su evolución. ¿Qué pasa? El oro es muy habitual que tenga correlación directa o indirecta, es decir, que la tenga o que no la tenga, con muchos activos. Más que nada porque el oro es activo refugio. Cualquier activo que se negocie, acciones, índices, divisas... ¿Cómo decirlo? A ver, vosotros tenéis dos opciones con vuestro dinero. Dejarlo en el banco y que es de un tipo de interés. Ahora están dando 0, 1% o ni eso. O ponerlo en renta variable, en bolsa, etc. Las acciones te van a dar, en el largo plazo, más rentabilidad que el banco. Casi seguro. A menos que estés en un país de estos que te dan mucha rentabilidad en los depósitos, pero que tienes mucha inseguridad. Las divisas seguramente te den más rentabilidad. Los índices, también. El oro, también. ¿Qué quiero decir? Cuando los bancos no dan nada, la gente se va a la renta variable. Generalmente acciones. Por eso las bolsas suben. Por eso desde 2008-2009, en Estados Unidos, con el QE, el Quantitative Easing, las bolsas han subido. ¿Por qué? Porque los tipos de interés al 0%, nadie quiere tener su dinero en el banco y lo pone en renta variable. En lo que sea. Renta variable me refiero a todo. A índices, divisas, acciones. Criptodivisas, quizás, poco a poco vaya entrando en ese ámbito. Cualquier cosa que suba va a llamar la atención. Si todos los mercados suben, el oro va a perder interés. ¿Por qué vas a querer tener oro si todo lo demás está subiendo? Pierdes dinero. Es el coste de oportunidad. Tú estarías ganando más dinero en otras cosas. El oro sube cuando todo lo demás pierde potencial, pierde interés, cuando todo está altísimo, cuando hay dudas, hay incertidumbre. No creo que tenga mucha correlación, aunque puede llegar a tenerla. Muchas veces que puede darse sintonía. Pero no me fijaría en el oro para ver si el Bitcoin va a subir o va a bajar. Más que nada porque independientemente de lo que haya hecho el oro en el largo plazo, que ha subido un poco, bueno, ha subido un poco, ha subido bastante, pero que dice, en los últimos años, el Bitcoin lo ha hecho muchísimo más. Entonces, no tendría sentido en ese sentido. Por lo cual, no diría que tiene una correlación muy directa, alguna vez sí, pero también, por ejemplo, con las bolsas, hay veces que pierde esta correlación, que ha subido ambos activos. De hecho, hace poco lo hemos visto. Durante un espacio corto de tiempo, pero bueno, las bolsas son eficientes. Se dice que las bolsas son eficientes. No lo son, porque si no, no estaríamos aquí. En el largo plazo, puede ser que sí. Vease, por ejemplo, también acciones. Muchas veces veis movimientos que no se entienden. Gamesa, el otro día, que cae un 20%. Creo que no es lógico que caiga tanto. Pero en el largo plazo, pues, oye, los mercados la van a poner en su precio de equilibrio. Luego habrá otra empresa que esté en desequilibrio, etc. Entonces, poco a poco, todo el mercado a largo plazo tiende a estar más o menos de la mano, pero hay momentos puntuales que no es así. Vease crisis, Bitcoin tampoco es lógico. Y con su a tanto, no es lógico, me refiero. No es algo habitual a lo que estemos acostumbrados en la bolsa a tener movimientos tan bruscos. Este movimiento que ha tenido este fin de semana es un poco el movimiento que tuvo el IBEX el día del Brexit. Un 12 o un 13%. El Brexit fue a la baja, ¿vale? El día del Brexit. Con lo cual, esto tener un día, así de repente, no es muy habitual. Con lo cual, está llamando la atención de muchísima gente. Pero, cuidado, porque esto, si tú estás a la baja, te pilla en tu contra. Hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Voy a comentar un poquito el Ethereum también, ¿vale? Que no he podido entrar en materia. Vamos a ver el gráfico. Lo mismo, ha tenido también una apreciación muy fuerte, al igual que en Bitcoin. ¿Vale? Aquí sí que podemos ver cierta correlación. Más que nada, porque todas las divisas van un poco en sintonía. La probabilidad que están teniendo y el incremento en precio. El Ethereum le hemos visto. Voy a alejarlo un poquito más. 400 y pico. El Ethereum me gusta más, ¿vale? Yo espero, me gusta más para comprar, más que nada, porque nuestro máximo, el Ethereum le tenemos bastante lejos, bastante lejos en tu comida, a unos 130 dólares. ¿Vale? Es decir, tendría que subir un 50% aproximadamente para llegar al máximo histórico. Es probable que lo haga. ¿Vale? Es decir, el Ethereum va a tener más popularidad, al igual que el Bitcoin. Se van a quedar al final unas pocas, ¿vale? Como he comentado al principio. Sí que es cierto que podemos tener alguna corrección. Entonces, aquí nos posicionamos. Al igual que he comentado en el Bitcoin, lo más, lo ideal sería entrar una posición alcista en este nivel. En $240 aproximadamente, ¿no? Unos 30 dólares por debajo de este nivel. ¿Qué pasa? Que puede ser que esto no ocurra, ¿vale? En ese caso, yo lo que os podría decir es, voy a acercarlo un poquito, lo que os diría, si no queréis perder, vamos a ponerlo en 15 minutos, esta oportunidad, es entrar en una ruptura de máximos, ¿vale? En estos niveles, no sé si en estos niveles, o esperar igual que el precio consolide un poquito, ¿no? Porque después de todo este movimiento, lo raro es que el precio no haya atacado un poco a la baja, ¿vale? Ver un poco que consolide una resistencia, donde sea, puede ser este nivel, un poco más arriba, o, bueno, este nivel, o más arriba, porque si es más abajo, la resistencia clave va a ser este nivel. Y a partir de ahí, lo mismo, una orden pendiente y buscar una ruptura, ¿vale? Para ya ir buscando ese objetivo. El stop, el stop lo colocaría por aquí debajo. Si es que, insisto, antes no ha atacado, no ha generado un precio inferior, ¿vale? Lo colocaría por donde estuviera este precio inferior, ¿vale? Esto es si el precio no cae a estos niveles que he comentado, ¿de acuerdo? Entonces, para mí sería lo ideal, sería lo que yo buscaría, un poco lo que comentamos también en la acción del precio, buscando retesteos o buscando rupturas. Hay infinidad de maneras de operar, ¿vale? El escenario que yo veo más probable es que el Ethereum poco a poco, creo que tardará más que el Bitcoin quizás en superar al máximo, pero creo realmente que puede llegar a tocar el máximo, ¿no? O 400, lo cual lo está dando lo que digo, lo que he comentado antes. En este caso, no es que yo lo esté buscando, pero si ponemos un stop por aquí, que son unos, pues eso, 30 o 40 dólares, nuestro ratio riesgo-beneficio en este caso de estar acertados, si bien es cierto que conseguir todo este movimiento sin que haya algún buy-bend va a ser difícil, el ratio riesgo-beneficio en esta operación es buenísimo, ¿vale? Esta vez sí, está dando unos 130 dólares aproximadamente por 30 o 40 de stop, ¿no? Pues son un ratio de 4 a 1, 5 a 1, está muy bien, ¿vale? Es difícil que veáis operaciones de estas. ¿Cuánto puede tardar esta posición en realizarse si es que se cumple? Pues vamos a ver, si esto tardó en el día... Un segundito, voy a medirlo con... Voy a quitar esto. Esto es el día 11, y esto es el día 11 del... 9 del 6, este movimiento desde el 13 del 6 aproximadamente, mediados del mes pasado, hasta mediados, un mes, ha durado toda esta caída, ¿vale? En el Ethereum. ¿Cuánto puede durar esta? Pues aquí vemos una consolidación de estos niveles. Yo creo que puede llegar a... Sube a estos niveles, tardará, no os digo que no, pero quizás un par de semanitas esté en ese nivel, ¿vale? Lo digo porque esta posición me gusta, la estuvimos comentando antes. Cuidado, no entréis con mucho volumen, hacedlo tranquilamente, no... Porque, insisto, es una operación tranquila, pero os puede dar un beneficio interesante, ¿no? Si, por ejemplo, arriesgáis, para los que tengáis poco capital en cuenta, no sé, 50 euros en este stop, lo que os puede llegar a dar esto, pues igual son unos 200 euritos, etc., una cosa de menos de un mes, que creo que está bastante bien, ¿vale? Esto sería una posición, luego tened en cuenta que hay muchos activos, etc. En lo que comentábamos antes de diversificar, os comentaba con divisas, no pongáis todas las divisas, algo que no haría es... Me voy a borrar... No me pondría, por ejemplo, en el Bitcoin, en el Ethereum y en el Ripple, en los tres, en largo. ¿Por qué? Es muy probable que estemos en lo cierto, ¿no? El que suba, uno suba más, otro suba un pelín menos, pero estamos posicionados solo de un lado, solo del lado alcista, ¿vale? Con lo cual, pues, no sé, utilizar igual algún otro activo, utilizar un índice, una divisa, algo que os dé también pie a que si, o bueno, o en otra trituriza, una posición bajista, utilizar dos al alza y una a la baja, por ejemplo. O cual con los volúmenes, ¿vale? Pero que esto os va a permitir diversificar el riesgo y haceros una pequeña cobertura, ¿vale? Si, por ejemplo, un ejemplo más sencillo que muchos entenderéis, si en índices, en el DAX, en el IBEX, en el NASDAQ y en el S&P 500, estamos en los cuatro comprados, si sube, genial, vamos a ganar por los cuatro. Pero es que si cae, vamos a perder en todos, probablemente, ¿vale? Lo cual no tiene sentido. Hay algunos activos que se mueven más o menos. Si vuestra idea es alcista, podéis hacer relativos, ¿vale? En el método trading, en la página web, tenemos una herramienta de pair trading que se basa en esto, ¿no? Pues, estar comprado de uno, por ejemplo, de, no sé, de DAX, que tiene, pues, potencial alcista, ¿vale? Para superar el máximo. Y cortos de IBEX, ¿vale? Es más probable que el DAX suba más de lo que hace el IBEX, ¿vale? Con lo cual, ahí estaríais haciendo una diferencia. Estaríais posicionados tanto largo como en corto, ganaréis menos. Si el mercado sube, probablemente ganaréis un poco más de lo que perderíais si el mercado cae, ¿vale? Es una operativa diferente que también se puede aplicar a las criptodivisas, ¿vale? Entonces, bueno, un poco lo que yo haría es esto, ¿vale? Largos de Ethereum, para una operativa de medio plazo. Entraría, no me metería, más que nada por lo dicho, porque tenemos un momento fuerte. Buscaría lo mismo que he comentado en el Bitcoin. Voy a acercarlo. Si vemos que no supera o que el precio parece que va a caer, buscaría un cierre de este hueco, ¿vale? Una orden pendiente en este nivel aproximadamente. Buscando una posición a la baja, buscando un cierre de este hueco. De todo o parte, insisto de nuevo, esto ya depende de vosotros, de cómo lo gestionéis, etcétera, ¿vale? Pero es una operativa interesante. Para el Bitcoin y para el Ethereum, muy similar, ¿vale? Van un poco a mano. La correlación entre ellas es alta. Y con ellas y con el resto de activos. Así que, en definitiva, este sería un poquito de análisis que yo haría de ellos. Mi consejo para los que estáis comenzando. Echar un ojo a lo que he comentado al principio de blockchain, ¿vale? Os lo voy a escribir aquí. Porque es interesante saberlo. Así como, por ejemplo, quien haga petróleo, es interesante saber qué es el West Texas, qué es el Brent, cuánto equivale un contrato de petróleo, mil barriles, etcétera. Es interesante saber esto. Lo mismo es interesante en criptovisas saber qué hay detrás, por qué se puede mover y por qué no. Esto, Google, cualquier búsqueda, os lo va a dar de manera muy rápida, ¿vale? Este es el de un compañero. Iba, perdón, os voy a escribir aquí. Se escribe así, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo en grande. Blockchain, blockchain. Es una palabra en inglés. Bloque cadenas, cadena de bloques. Esta es la tecnología detrás de las criptovisas que es lo que va a funcionar. A los que también seáis emprendedores, hay mucho por hacer en este sentido. Así que nada más, vamos a terminar aquí. Se nos ha hecho un pelín tarde. Gracias por el seminario, espero que os haya gustado. La próxima semana ya lo haga otro compañero. Aunque, bueno, el martes tenemos fiesta, pero bueno, quizás lo hagamos miércoles. Estad atentos en método trading a los seminarios que vamos realizando. Sabéis que en verano estamos haciendo alguno menos, porque estamos pocos en la oficina. La gente está de vacaciones, normal. Y, bueno, lo dicho, nada más, que tengáis buena semana de trading. Cualquier duda, pues, no os vais comentando. Por aquí nos tenéis en la oficina, encantados de atenderos. Un saludo y que tenéis un buen día. Un saludo y que tenéis en la oficina, encantados de atenderos. Un saludo y que tenéis en la oficina, encantados de atenderos.